Oh, ¿qué? ¡Adiós! ¡Hola, mi hermosa Muffins! ¿Estás emocionado? ¡Estoy emocionado! Denise, estás tan inteligente. Estás hermosa. Esa cosa para mí parece un sushi porque obviamente no sabía de la existencia de esto hasta que Lili puso esta foto. ¿Qué? Es igual a la fotito de los emojis. La verdad entonces es que sí son muy buenos diseñando en la fábrica de emojis porque está idéntico. Pero yo no sabía que eso existía y no sabía que era una pasta de pescado que se le ponía a una comida. Ashley Nelsey, tengo la respuesta a una de tus dudas. Esto se usa cuando uno está enojado. Ashley, you are a bitch. No, no es cierto. You're beautiful. Daniela, eso se le pone al ramen, no jodas. A ver niña, no todo el mundo sabe lo que es ramen, ¿ok? Yo no sabía que era ramen y no sabía que eso existía y se le ponía al ramen, ¿ok? Estamos hablando de la cosa esa que según yo parecía sushi. Abraham González, casi esté conmigo. Yo no sé qué está pasando en esta foto pero que alguien le diga a esta niña que le está cortando la circulación. Porque eso no ha de ser bueno para tus dedos. Linda Vargas, mira. Yo la verdad es que soy muy fan de Margarita y si me sigues en Twitter sabes todas estas cosas porque he interactuado con ella porque me sigue en Twitter. Why? Amo a Margarita y de hecho hace como una semana le invité a grabar un video, le dije que me avisara cuando esté en Mérida y me dijo que se arme. I mean, si eso no es amor, ¿entonces qué es? Valentina Sean Brown. Descansa, buenas noches. Aunque nunca me conteste, sé que lees esto y quiero que sepas que te quiero mucho. Night, night. Valentina, que sueñes con los angelitos. Te deseo lo mejor. Espero que nunca nadie te jale los pies mientras estás dormida porque te vas a c***. Y pues igual te quiero. Night, night. Edmundo Delao, cuando vas al estilista, ¿cómo pides tu corte de greña? Edmundo, esto es muy fácil. Ve cómo está. Ahorita no está en sus mejores momentos, obviamente, pero solo ve con tu estilista y le dices, amigo, estas partes, las partes de alrededor de mi cabeza, maquinita uno, ¿ok? Y luego arriba, cortale mucho aquí atrás y menos aquí adelante para dejar el fleco así. Quieres que se vea algo así y ya luego te lo peinas como tú quieras y le pones producto de pelo y listo. Como dije hace unos segundos, no está en su mejor momento. Es muy temprano. 3D4Cobos, haz un video de qué te pareció el show de medio tiempo de Super Bowl Katy Perry. Te amo, meme. La verdad es que no lo vi en vivo y cuando estaba pasando en Twitter estaban tirando la m***a y otros les estaba gustando y que se salió un tiburón y que no sé qué. Entonces yo no sabía ni siquiera qué pensar, pero ya luego antes de dormir lo vi y a mí me gustó. Me gustó que salieran dinosaurios. No, no eran dinosaurios. ¿Qué era? Yo creo que lo hice muy bien y creo que ella quedó muy contenta. José Ricardo, Guavir, ya empezó febrero. Ice Ice Baby. La verdad no lo entendí y llevo media hora tratando de entender. Así que si alguien lo entendió, que me explique. Bueno, hace mucho tiempo que la tía Alice no hace confesiones. Así que si tienes algo que confesar, solo ve aquí abajo en el link que está en la página de Facebook. Facebook.com, diagonal, Guavir FB. Ve y mándale un inbox a la tía Alice. Con tu confesión, todas son anónimas. Don't even worry. Juan Garza, quiero ser tu perra y dormir contigo. Si me dieran un peso por cada vez que alguien me dice. Esas son todas las preguntas y comentarios que tengo para ustedes el día de hoy. Cuídense mucho, my beautiful muffins. I love you and I love you hardcore. Y espero que les haya gustado este video. Den la manita arriba. Suscríbanse al canal. Y cuídense, diviértanse. Y yo los veré el miércoles. Bye, fuck time. La verdad es que yo amo a Margarita y su cumbia. Y si alguna vez llega a venir a este departamento... Mi vecino acaba de salir. Adiós, vecino. doctora хочу estar tegelando de la habitación. Do y vas a sacar a USD, de clín, chir, en luz.